Música Música Que está perdiendo la razón Será mejor Me dirá si no Después de un año Música Creo que voy a salvar la barbó Me da miedo estar voliéndomelo Intento ver como si nada Música Hay una dieta en el cristal Como un arañito Y el mundo a punto de reventar Y en mil pedazos ya No me queda mucho más Que dejar de quedar No me queda mucho más No me queda mucho más no hay mal menor, si no hay alivio, no hay genio sin inspiración si entiende las guías de las voces, bailaste al ritmo del terremoto, intento hacer como si nada hay una grieta en el cristal, como un arañazo, el mundo a punto de reventar, en mil pedazos hay una grieta en el cristal, que al primer vistete, parece a punto de reventar, en mil pedazos ya no me queda mucho más, que dejar de quitar, no te quitará hay una grieta en el cristal, como un arañazo, el mundo a punto de reventar, en mil pedazos ya no me queda mucho más, que dejar de quitar, no te quitará no me queda mucho más, que dejar de quitar, no te quitará